Gracias. 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 A pesar de que nuestro país no me queda delante, tienes que hacerlas y despedidas. Es que hay otras cosas en la caliente. Si te fijas en el parte delante, en la caliente y ha muchas cosas. Conocí. ¿Qué es lo que está pasando? y la gente ha hecho en el que se les han hecho de que la gente se le ha hecho. En este momento, la gente nos ha hecho de que no se le ha hecho. Pero en Somalia, siempre nos ha hecho de que el pueblo de Búrburi no se le ha hecho. ¿Cómo te llamas? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Somalia'ya iki kere geldim. Gezdim. Çok güzel bir ülke. Inşallah daha da güzel olacak. Güvenlik sorusu sorusu çözülürse inşallah. Emine. Ya. Ya. A ne. Ya. Uf. Ya. Kora�사. Ya. Ya. Oye. Oye. Uf. Ya. Uf. Uf. Y kebou majuro. Um youtuber y Sumiya. Hmm. Ya. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también... Los amigos de Turquía y de los Somales tienen un gran rujo y un gran rujo. Estos sonidos 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 Además de esto, es un balón de perseverancia, que es tan grande porque en los que se han hecho haces de hacer cosas, y el maldito, no se ha encontrado nada más. Lo que no es la ciencia y no es la ciencia de la ciencia. Los bebés es la ciencia abierta. El rején al su hogar, el que está en el país, es el mejor que se ha llevado a su hogar, la verdad es que el rején al su hogar, es decir, el rején al su hogar. ... todo el mundo haitiendo una corte de impacto después de ello con un paso para que se acabe cuando nos tocó si nos��들이 en su familia no se� a peso sin sorpresa La corte de estígio no se soa La vida es una persona que ha sido un hombre Durante la vida es un hombre Y los hombres que han encontrado los hombres Y los hombres que han encontrado son un hombre En el mundo sonido de Somalia En el mundo sonido de Somalia En el mundo sonido de Turquía Y los hombres sonidos de este proceso Pero el hombre es el hombre El por siempre es el truco. Él nos sorprendió. El truco es un truco. Igual que nosotros le hacemos a un hijo. No, no, no. Porque el nacimiento es una búsqueda. El nacimiento es una búsqueda. No, no, saludos. El nacimiento es un narcotráfico. Cuando la gente recibe, el nacimiento es una búsqueda. Eso no es una búsqueda. Pero desde el nacimiento, que nos comentasteis, y esto pasó. algo más aún que hay que ver, no, 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 no. Una noche de que no haber perdido la capacitación, pero ya no muchas ganas fueron perdidos. Y así lo que nos vamos a vivir a todos por la escuela. El puro era era un lugar cuando el puro era un lugar muy diferente de la policia. El puro era una cosa buena, pero la nube era un lugar muy diferente. Pero el puro era un lugar. La gente se dice que una cosa más importante, tiene la vivienda, tiene la vivienda. Por eso, los grupos que dicen aquí no son, no son nada. Las viviendas. Ellos son los alianos y suerte. Los viviendas. Los viviendas. La vivienda está diciendo a todos los que se ven a Dios. La vivienda y la vivienda. La vida es importante que se unió. A medida que se usa el desorden, se usa la vela, se usa la vela y se usa el que se usa. Y lo que se usa es el que se usa, no hay una vela de lasI. Sólo el proveer. Es decir, no hay una vela de lasI. Tiene una vea de lasI. Son las mujeres. Son las veas. Son las reyes. Son las líneas. Son las cosas importantes. Son las familias. Pero está seguro que hay un gran gobierno de calidad. Quiero decir que los ciudadanos están ocupados, y los ciudadanos están ocupados. la gente que se puede hacer, y después de que la gente se le ha dado, la gente se le ha dado. Y si le ha dado a la gente, el que se le ha dado a la gente. y ahora es decir que el Cofre de la Cofre de la Cofre de la Cofre de la Cofre El El E!" Inyente iran el tímido de otros. Esto es el 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 E! Pero has sido tu el 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 E. Así que están en la Tierra. Y también están en las Tierra del Tierra. Solo es una de las Tierra. Y está el Tierra del Tierra en su suprano. Se ve que son los soñadores de la Tierra del Tierra. en el caso de que no nos llamamos a bien, Es de que la gente le dice que se le deja de ir a la parte máxima de la oración que tiene un contexto en el país. En la tierra es hermosa, todos los interés sonidos. En los países en la África de Somalia se además nos refiere a la tierra. El alemán que le dijo, si es igual para los que nos han hecho en la ciudad, ya está en el Congreso. Empieza porque venimos a suerte de todos ustedes, y que se enfrentemos a la ciudad de Suádo, porque vivemos el mundo, donde muchos de ellos entró la ciudad y el mundo del mundo, porque todos ustedes el nacimiento de un idioma de turquía, y hay un diagnóstico que la de la escuela, el Islam, el Islam y el Islam, la de la escuela y nos ayuda a los que se reforzó a la escuela y a los que nos llevaron a la escuela y a los que nos ayudaron a la escuela de la escuela y a la escuela de Arabia y a sus hijos de una escuela a la beckota, es una adverna de la forma de Jesús, y como se dice, el abdulli Ismán, es un mensaje que siempre se ha convertido en la esencia. Y fue el efecto de la esencia, el hecho de que se le componen y se le creció un conflicto con el asunto de la ingresa, el asunto de la islamación, la esencia de la Arupción de las Aleizes. Así que se le va a tener un conflicto en la demanda. mirad mira y ae y ae 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 y ae 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 Los más importantes habiles de Trolía, las personas que se han ganado a Aferlain. Es decir, las personas que han ganado los años y se han ganado. Vuelve el lugar de escritura desde el lugar. Vuelve el momento ya que el segundo en el El Espíritu era mejor de la judicia. Y eso era mejor de la escritura. El Fいき themilitario, aquella lección de los baratos, el Filosboros, los frites, etc. El Filipe es la fuerza de los baratoses que los comunistas han estado de Jumanos. El Filipe es el parado de las fuertes, y aquí he excedido el martín, aquí desde el marzo y aquí a la entrada, aquí de los que están en la sala. Gavemos en las cuatro, yo soy un amigo, y este es el perro de la vida, quien es el perro de Díaz, fue un perro de la vida. En mi acuerdo, yo le he dado con unos chicos y le he pedido, Insha'Allah Antecao Raysana Salaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh